oración a la santa cruz de jerusalén o santa cruz madero hermoso en donde murió mi señor para darme eterna luz y librarme del contrario ante ti me humillo irreverente imploro a mi señor jesucristo que por los padecimientos que en ti recibió en su santísima pasión me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan elevada ante el mundo eres faro luminoso que congregas a tu rededor la cristiana grey para entonar cantos de gloria al cristo rey al dios hombre que siendo dueño de todo lo creado permitió ser crucificado sobre ti para la redención del género humano sobre ti operó el asombroso misterio de la redención del mundo desde entonces libra al cristiano de la culpa original puede llamarse hijo de dios eterno y aspirar a la gloria celestial bendita seas por los siglos de los siglos fuiste entre los paganos signo de baldón y afrenta y hoy eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi señor jesucristo a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad santa cruz de mi jesús que expiró para darnos luz yo te doy mi reverencia o preciosa y santa cruz el camino que nos marques en el mundo seguiremos que la cruz siempre abrazados con su signo venceremos a tus plantas hoy me encuentro mi divino reventor haz que con santa paciencia cargue en el mundo mi cruz o dios omnipotente que sufriste en la cruz la muerte para redimirnos de nuestros pecados o santa cruz de jesucristo sé mi verdadera luz o santa cruz de jesucristo ten piedad de mí o santa cruz de jesucristo sé mi esperanza o santa cruz de jesucristo aleja de mí todo temor a la muerte o santa cruz de jesucristo derrámame en mi alma el bien o santa cruz de jesucristo aleja de mí todo mal o santa cruz de jesucristo hazme entrar en el camino de la salvación o santa cruz de jesucristo presérvame de todos los accidentes temporales y corporales para que pueda adorarte siempre así como a jesús nazareno a quien imploro para que tenga piedad de mí haz que el espíritu maligno visible o invisible huya de mí por todos los siglos de los siglos amén en honor de la preciosa sangre de jesucristo y de su penosa muerte en honor de la resurrección y de su encarnación divina por medio de la cual pueda conducirnos a la vida eterna que así como es cierto que jesucristo nació en navidad que fue crucificado en viernes santo que jose y nicodemos quitaron a jesucristo de la cruz y que jesucristo subió al cielo que así se digne libertarme de los ataques de mis enemigos tanto visibles como invisibles desde hoy y por todos los siglos de los siglos amén dios todopoderoso entre tus manos entrego mi alma jesús maría y jose ana y joaquín jesús mío por la amargura que sufriste es por mí en la santa cruz principalmente cuando tu alma tan sagrada se separó de tu cuerpo ten piedad de mi alma cuando se separe de este mundo oh jesús concédeme el valor necesario oh jesús concédeme el valor necesario para soportar mi cruz e imitar la tuya enséñame a llevar con paciencia todos los sufrimientos que mi temor a ellos se convierta en virtud que la omnipotencia del padre se digne cubrirme con la sabiduría del espíritu santo dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna amén esta oración se dice que fue encontrada sobre la tumba de jesucristo en el año 1509 y enviada por el papa al emperador carlos cuando partió con sus ejércitos a combatir a sus enemigos y éste la envió después a san félix de francia quienes leyeran esta oración la oigan o la lleven consigo no se quemarán no se ahogarán no podrán ser envenenados con ningún veneno no caerán en manos de sus enemigos nunca serán vencidos en las batallas cuando una mujer en cinta le oye o lleva consigo esta oración saldrá pronto de su cuidado será siempre tierna madre colocando siempre la misma oración a la derecha de su cintura a la derecha de su criatura cuando haya nacido le preservará de 82 accidentes el que lleve esta oración consigo nunca se verá atacado de epilepsia y cuando vea caer en la calle a cualquier persona con este mal basta colocar esta oración a su derecha para que se levante como si nada hubiese pasado la casa que tenga esta oración se verá exenta de los peligros del rayo y del trueno y el que la diga diariamente recibirá tres días antes de su muerte aviso del cielo se dice que esta oración está está escrita con aprobación eclesiástica